Horacio Jauregui nos está atendiendo, es el nuevo presidente de la Liga Madreguense de Fútbol. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, 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 muy bien. Saludos a toda la audiencia. Bueno, ¿ya asumido? Exactamente. Hoy casi una semana justito. Ajá. A las 7 de hoy ya va a ser una semanita. Muy bien. Va a estar días bastante moviditos. Me imagino, me imagino. Pero bueno, ¿imaginabas este resultado, la votación, que salieran ganadores ustedes? ¿Cómo viste todo ese proceso? La verdad que es algo muy nuevo para mí y para todo el grupo. Creíamos en ese resultado porque habíamos estado en reuniones con todos los clubes prácticamente que nos votaron. Así que nada, era más que nada llegar al momento y ver que cada uno cumpla con la palabra como lo habíamos hablado. Y nada, súper agradecido a los clubes también porque no es fácil confiar en un grupo de personas que por ahí no conocen. Y está muy bueno porque también somos una mezcla de gente joven y con experiencia que tiene rodaje, digamos, en la liga. Tanto desde infantiles, jugando en primera, siendo profes en categorías, dirigentes también. Entonces nada, creo que también fue muy importante el apoyo que recibimos de los clubes de Pinamar y de Atlético Villa Gesell de allá de Gesell. Para aquel que por ahí no está tan metido en el mundo del fútbol, contanos un poco tu trayectoria, cómo es tu vinculación al deporte. Bueno, nada, tengo contacto con el León desde que nací prácticamente. Estuve en todas las categorías infantiles. Dejé de jugar cuando el León por ahí quedó desafiliado por el juicio que dejó de presentar categorías y después volvimos a jugar. Bueno, jugué, debuté en primera con 16 años, que nos hizo debutar varios amigos. Hoy formamos parte de la comisión con Pachi AR en el 2009, 2010, por ahí. Nada, después seguí conectado. Yo me fui a estudiar a Tandil y seguí conectado con la cuarta y con la primera. Por ahí veníamos a jugar varios chicos que no habíamos ido a estudiar. Jugábamos en cuarta, íbamos al banco de primera, íbamos a saltar rando. Y nada, después de recibido volví acá a Madrid. Hago las veces de contador con mi viejo. Y nada, empezamos a entrenar con el grupo, a estar más con el grupo. Y después, por un tema de lesiones y también del laburo, empecé a dar una mano en la categoría sexta y quinta cuando estaba a cargo de Danilo Carnero, que es el actual técnico de primera. A él le agarra un problema de salud y después de ahí tuvimos que agarrar, digamos, la responsabilidad de la categoría sexta y quinta del club con el Chavo Fredes. Eso fue un poco antes de pandemia. Y estuvimos a cargo de la sexta y la quinta hasta fin del año pasado. Y nada, después también estuve relacionado a la comisión directiva. Siempre hago una mano, ¿no? Porque por ahí es una realidad de todos los clubes desde un tiempo hasta parte que estaban complicados, venían de dirigencias de muchos años, infraestructuras muy grandes. El León tiene más de 100 años. Sí, sí. Y es como un monstruo que hoy está re complicado la realidad económica del país y para mantenerlo es todo un esfuerzo. Y nada, a cada uno que lo identifican con un club está bueno involucrarse porque realmente lo necesitan. Y a nosotros nos dio un montón el club en nuestra vida para devolver un poquito lo que nos dio. Qué bueno que haya gente que quiera participar y poner su granito de arena en esta situación tan compleja que obviamente la vemos, la palpamos, ¿no? La situación económica hace que la crisis también golpee fuertemente a las instituciones. Totalmente, totalmente. Bueno, yo soy contador y al mismo privado le está golpeando. Y imaginate que hay gente que está muy complicada económicamente y además decide darle una mano a los clubes. Y eso es súper valorable. Desde ya, desde ya. Bueno, hoy te toca encabezar una institución que representa a todos los clubes de la zona. ¿Qué mirada o lectura nos podés hacer de lo que te encontrás y qué proyecto te gustaría desarrollar? Mirá, la realidad es que recién ayer o anteayer terminamos de hacer más o menos una realidad económica y financiera en la que está la liga. Hoy a las 7 de la tarde tenemos la primera reunión, la reunión constitutiva, donde oficialmente queda en el cargo la mesa directiva, porque desde el jueves solamente está el presidente y vicepresidente y hoy quedaría desde el secretario hasta el protesorero, digamos, efectivo después de la reunión, ¿no? Y, bueno, nos encontramos una realidad compleja, es la verdad. Por ahí tenemos que hoy hablarnos o juntarnos en la reunión y hablar un poco con los clubes para ver cómo nos manejamos de acá en adelante. Por ahí, por todo este tema de elecciones, hay un presupuesto de emergencia que está vigente hasta el 31 de mayo. Y nosotros tenemos que por ahí hablar con los clubes para ver qué pautas ponemos para poder desarrollar un presupuesto de acá hasta que termine el año, ¿no? Y sabiendo que la realidad es... Es dura. Es complicada. Sí, sí. ¿Viste? Y nada, creo que por ahí como proyecto no necesitamos hoy en día tener un proyecto, ¿viste? En cuanto a inversiones... Paraónico, digamos. O cosas así, sino que hay que ir de lo más simple a lo más complejo, plantar un orden de acá en adelante. Y por ahí nosotros, como comisión, poder apoyar a los clubes en todo lo que necesiten en el día a día, ¿viste? Por ahí ser un brazo más de la comisión que está actualmente, digamos, llevando adelante cada club. Bien, perfecto. Porque hoy la necesidad es más social en un montón de aspectos que el simple hecho de, como liga, decir, bueno, vamos a hacer una obra en el estadio municipal de Pinamar. Claro, no, 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 no se puede encarar eso hoy. Sí, hablando de Pinamar puntualmente, ¿cuál será el futuro? ¿Se va a poder cobrar? ¿Hay un bono colaboración que se puede implementar que favorezca un poco a los clubes? ¿Cuál es la información que tenés? Bueno, hoy en día tiene San Vicente su propio predio, eso está muy bueno. Bueno, creo que deberíamos tener más contacto o plantear alguna reunión con autoridades del municipio de Pinamar para poder gestionar y ver en qué podemos ayudar para que el deportivo pueda tener también su predio, al igual que San Vicente. El fin de semana pasado estuvimos ahí en el clásico de infantiles que se jugó en la cancha del nuevo contra Valeria y ver qué necesidad tienen particularmente cada uno de los clubes para poder ir ayudándolos, ¿no? La idea es que cada vez estén más consolidados, más fuertes y que puedan plantear un proyecto a largo plazo. Claro, claro. Sí, se había hablado de eso, de la posibilidad de que sea una especie de bono colaboración, ya que es un predio municipal. Ya el nuevo y deportivo hicieron una serie de obras dentro del Polideportivo Municipal para que puedan cobrar. Yo ya, o sea, fuimos, las últimas dos fechas ya cobraban. Ya era así, ya era así. Pero esa voluntad no es, digamos, sí o sí. Y sí, pero bueno, ¿cuántos años estuvieron los clubes de Pinamar sin poder cobrar un peso y bancaban las jornadas con solamente la cantina? Claro, muy difícil. Es muy difícil. Y más con la realidad que en la que vivimos hoy, ¿no? Seguro. Sí, sí, por eso entendemos que es favorable, pero bueno, habría que acomodar la situación. Hay un avance, hay un avance. Exacto. Noventa Berry, como prosecretaria Lucía Obaica, como tesorero Bautista Pacini, como protesorero Gonzalo Ramat. Después está el Tribunal de Disciplina, que está conformado por Alan Rossignol como presidente. Humberto Pérez y Padilla como secretario y como vocales Nino Frontini y Hugo Costas, que son dos personas que tienen bastante experiencia en el tribunal y que los están ayudando a Alan y a Humberto, que son dos jóvenes abogados para poder llevar adelante el tribunal. Bien. Y después en el Tribunal de Cuentas está Tony Lezano, Pepe Montenegro, Cochelo Melón, el Chavo Fredes y Juan Martín Arizgarap. Bueno, hay un equipo, se necesita un equipo fuerte para manejar la parte económica, digo, ¿no? Y sí. Fundamental. Y bueno, también eso es un poco lo que tenemos que generar, ¿no? También un poco más de credibilidad, de responsabilidad frente a la institución, para poder por ahí, poder sentarnos con privados para que puedan aportar y apoyar a los proyectos que podamos realizar para poder hacernos cargo de la logística, digamos, por ejemplo, de las elecciones. Bueno, es un equipo que está representado por chicos sub-13 y sub-15 de toda la región. Y que viajan, claro. Entiendo, entiendo. ¿Se pensó en algún momento, o ustedes tienen en mente, la cuestión de televisación de los partidos, buscar algún esponsoreo desde ese lado? Digo, televisación puede ser por internet también, ¿no? Mira, lo principal que queremos hacer, ya lo hemos dicho en alguna nota, es hacer primero una reunión de prensa, donde queremos convocar a todos los que quieran hacerse presentes, para bajar una línea en qué es lo que queremos nosotros, y también escuchar a los que están en el tema, de qué creen que deberíamos hacer para poder llevar adelante ese proyecto, ¿no? Hoy el streaming, viste como es, o sea, es un furor y... Exacto. Y nada, es algo más que por ahí se puede hacer y se puede mejorar para juntar fondos para la liga, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá que eso se pueda apropiar y darle forma. Juan Ignacio, te agradecemos mucho este ratito con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos los que han hecho. Gracias, adiós. Abrazo. Abrazo. Bueno, hablamos con el flamante presidente de la liga madriguense de fútbol, hace unos días que asumió, bueno, hoy se termina de completar con el resto de la comisión directiva, Juan Ignacio Jauregui, es el hombre de Madriguense, que ahora va a conducir la liga después del periodo largo del señor Carlos Salvárez. Desde cualquier lugar del país.